El señor que yo era ejemplado, que si me hice nada, no había una boca. La dama que yo que he aprendido buenos morales, yo sabía que le ponía algo en trato en que me enseñara. Le vas a hacer las palabras en esta puerta, no te muevas y le dices que las emocionaste. Gracias. Puedes gritarle sus porteros en la cara. 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 Barulvo El mamá El mamá El mamá El mamá Se지ó Gracias.